Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en FIFA Móvil Y bueno, como os dije en el vídeo anterior, que al final lo voy a grabar ahora Vamos a hacer un partido en directo, pero antes quiero ver una cosa que no he visto hasta ahora No he visto aún Y es esto Recogemos esto Recogemos eso, ya lo hemos recogido Quería ver todo lo que hay por aquí Pues vámonos A equipo, cambiamos a David Luiz Que no lo he hecho aún Pongamos aquí a Mosakio ¿Por qué me han dado un troceo de bronce? No sé Y me sube un nivel, perfectísimo tío Y ahora puedo vender a Mosakio, es que ahora puedo vender Vamos Tengo, joder si tengo oro, puedo vender a Wijnaldum, a Draxler A Mostafi y a Germán Bien Vámonos a ataque enfrentado Vamos a hacer un partidillo así En plan, ole tú Enfrentamiento del ataque enfrentado Me encanta el nombre, el nombre es brutal Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores En fin, esto en teoría es en directo Ahora ya no pone ni el color Su puta madre es mejor que yo Así te enfrentas a tu rival Cuando me dulce al R más posibilidades tendrás En teoría él es mejor ¿Por qué he hecho un pase por debajo? Es igual, ¿no? Coño tío A ver Coño tío, qué paradón No me gusta nada lo de los pases Ayer me iban bien O sea, ayer me... Gran oportunidad Bien Golazo Es una polla, golazo Vaya mierda tío O sea O sea, es un poco mierda tío No han hecho nada Coge la puerta No han hecho nada tío Por cierto, si me veis cerca Es porque estoy Estoy muy concentrado Y... No tira No tira No he tirado porque no le ha dado la gana Ah, vale, 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 vale Vale, 3-1 Ha perdido la posesión 4-1 Él está en ataque ahora 5-1 Ha perdido la posesión Pero tío, que me ha tocado un manco Qué cojones Bien ¡Ah, mierda! Final No, no, no dan Ya no deja 5-1 A la carrera va él O sea, que será una contra Ha perdido la posesión Muy bien, me encanta Así todas, ¿eh? Pero ahora mi pregunta es ¿Será todo así? En vez... Quiero decir No hay segunda parte ni nada Es... Esa es mi pregunta Gana la oportunidad Sus oportunidades 8-3-2 En contra Así se hace Aquí puedes... Vale Cero monedas O sea En teoría esto era la... Bien Vale, vámonos Vamos a hacer ahí ahora Una Buscando partido Digo Ya decía No puede ser tan manco Bien Así que ahora vamos a probar Vamos, juego Probablemente suba los dos vídeos Que he hecho hoy Porque este es el segundo Probablemente lo suba hoy directamente Para probar A ver Tengo wifi Sí, tengo wifi Vale, no me deja cancelar O sea que Habrá encontrado un rival Pero ahora es el partido Listo para jugar Yo estoy en ninguna liga Y él está en ninguna liga Perfecto Estamos los dos en ninguna liga Quiero ver El... El GRL de su equipo Para ver si Voy mejor yo Va mejor él Vale, este es su equipo Vaya rival me ha tocado al principio Vale, en teoría yo tengo algo mejor equipo Vale, cuando me dijeron que iba a haber partidos en directo Joder, macho Yo me esperaba otra cosa Buah, me encanta Que el móvil no me haga caso Tira Tira, macho Me cago en mi vida, macho No marcamos ni él ni yo, macho Me cago en la madre que me parió No tira No tira No tira, tío No tira No tiran, tío No quieren tirar Me cago en mi vida Me cago en mi vida Otra vez no tirado Me cago en todo No tira Me cago en todo, tío Madre de Dios Madre mía, tío No quieren tirar mis jugadores Me cago en la madre que me parió Por fin No Última ocasión Despeja y ya está Se acabó el tiempo Y aún me ha hecho otro gol ¿Cómo puede ser que empezando los dos a la misma vez Me haya marcado él Me haya tenido él más tiempo que yo Voy a hacer otro Mira, mi clase Voy a hacer otro Porque es que me indigno, tío Mis jugadores no tiraban No tiraban O sea ¿Cómo puede ser que mis jugadores no chuten? ¿Cómo coño puede ser Que mis jugadores En delante de la portería Apriete el puto bonotón Y chuten cuando le salga de los huevos, tío Es que qué rabia me da Es que me da mucho asco Mucho asco y mucha rabia, tío Me lo ha hecho tres veces, por lo menos Lo de no tirar No lo sé Espero que cuando tenga la pantalla bien No me lo haga, macho Porque es que si no me voy a cagar en todo lo cagable En fin Vamos a buscar otro rival Y ya está Y lo dejaremos por aquí Mola esto Pero tienes que tener la pantalla bien Porque si no te desesperas Como me pasa a mí No, no Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Quiero salir Quiero... Es que, tío Si no puedes poner lo de salir Si no puedes poner lo de salir Me toca los huevos De una forma muy grande Contrarrestar Creo que voy a abandonar Y voy a buscar otro partido, tío Porque lo de contrarrestar Es que me ha tocado los huevos De una forma bastante impresionante Voy a salir Yo no voy a jugar un partido así Mira Vale, pues ya lo tenemos claro Si abandonas No te quitan seguidores Pero es que, tío No me jodas Cómo te pueden... Cómo te pueden poner lo de contrarrestar Aquí también, macho Es que eso me toca los huevos Bastante Es más Yo tengo lo de contrarrestarle a él Esa, si no me equivoco Y yo no se la contrarresto Qué cojones Me estás contando En fin Busquemos un partidito Lo jugamos Y ya está Son dos minutos por partido Está bien de tiempo Y no tienes que esperarte O sea que eso Eso mola Eso en verdad mola Pero bueno Vamos Juego No me gusta Lo que no me gusta Es que tarde tanto en buscar rival Por lo menos de la otra forma Tenéis ahí el rival Lo ponías Tal Lo quitabas Y eso Bueno Quieres que no Está bien Aquí directamente no Aquí directamente No me gusta esto De tener que esperar 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 Te desesperas mucho Pero en fin Es lo que hay Y más cuando mis rayas No están ahí O sea Mis rayas de wifi No Llevo un minuto buscando rival Tío Es que No puede ser No puedes estar un minuto Buscando rival Claro A ver Vamos a buscar Te dan Te dan Una ficha de victoria Y monedas semanales Y por partido Y tal Hostia Pues eso Eso mola Eso mola Eso en verdad mola Pero venga Esperemos que encuentre rival ahora Se encuentra rival Porque llevamos ya casi dos minutos Y no ha encontrado ningún rival Eso es para que veáis La mierda que tiene Lo de jugar un partido en directo Esa es la mierda que tiene Jugar un partido en directo Aquí tienes que buscar rival Y si no lo encuentras Es una mierda Bien A ver No tengo contrarrestada Entonces yo Bien Mira Él también ha perdido Lo que no entiendo Es lo de los niveles O sea Yo voy a jugar siempre Contra gente que esté a mi nivel No debería ser por liga Es lo que entiendo Bueno De todas formas Es que eso es lo que no entiendo Y que no puedes elegir El rival que quieres Por lo del nivel Y tal Bueno pues Vale En teoría tengo mejor equipo Mierda No he visto el GRL de él He visto la plantilla Pero no Vale Tiene Tiene 7% de probabilidades De que le haga una contra Este hace lo que le sale De los huevos Porque es negro Este hace lo que le sale De los huevos también Bien Bien Ya tenemos el primero Aquí tenéis Aquí tenéis las cargas del directo ¿Por qué no me gusta a mí jugar en directo? Esto es el motivo Por el que a mí no me gusta Actualización de software Ahora no 3-0 Bueno 4-0 Vale Este lo gano O sea Guay 5-0 O sea El otro ya estará En plan Bueno 6-0 Lo del joystick Es un poco Mierda Porque donde se me ha roto El móvil Es en la parte izquierda Donde está la cámara Y tal Vale Se acabó Se acabó el tiempo Espera a que termine tu rival Solo detrás unos segundos más Vale Perfecto No problema Bien Mis oportunidades O le he hecho Y hemos ganado 7 mil clientes Vale Hemos contrastado Tal Porque me pone un escudo Bien Tenemos ficha Bien Y nos dan La ficha esa Si Bien Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Este nuevo vídeo No os olvidéis de comentar Dadle un buen like al vídeo Si os ha gustado Un dislike Si no Suscribíos para más Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós